Bienvenidos al canal de Kaman, estamos en el server L2Mundo Injury, excelente, muy bueno, totalmente recomendable, y vamos a hacer la quest de primer cambio a Irving Scouter, para eso vamos a ir a la Warrior Guild de Glutio, vamos a hablar con Master Raza, vamos a hacer los quests, que vamos a hacer aceptar, nos dice que tenemos que hablar con Ward Moretti, acuérdense como siempre les digo de tener abierta la ventana de quest, y ya se dan cuenta que acá sale a donde tienen que ir, a la salida este, hablar con Moretti, bueno estamos en la SAT, acá hay uno que está develando, gracias porque me dejaste sin matar a Moretti, hablamos con Ward Moretti, seguimos en detalle, y tenemos que irnos a Abandoned Camp, estamos en la Gatekeeper de Glutio, tenemos que ir a Abandoned Camp, si se fijan, aquí está donde tenemos que ir, y tenemos que matar allbound patros, y obtener estos ítems de quest, que son 4, son 4 cartas, que hay que conseguir, llegamos al respawn de Abandoned Camp, y tenemos que seguir por este camino, vamos a acá vemos, vemos el ping, los onbound patros, vamos a encontrar en esta zona de aquí, como lo ven, ahí tenemos uno, una vez que obtuvimos los 4 ítems, volvemos a hablar con Ward Moretti, estamos en la salida este de Glutio, vamos a hablar con Ward Moretti, estamos en Cuesta, y nos dice que tenemos que ir a Neutral Zone, y nos vamos a tener que encontrar con un NPC, un NPC, que se llama Plias, estamos en la Gatekeeper de Irving Village, tenemos que ir a Neutral Zone, y a Neutral Zone podemos ir tanto de la Villa de los Elfos, como de la Villa de los Elfos Oscuros, cualquiera de los dos nos sirve, a mi me gusta más venir desde Irving Village, una vez que llegamos al respawn de Neutral Zone, hay que girar la cámara, vamos a ir entre esas dos rocas y ese árbol, y ahí vamos a encontrar a Prias, hablamos con Prias, le damos quest, y nos dice que tenemos que matar los All Mauns Sentries, así que hay que matar hasta obtener este item de quest, la Rooster Cake, una vez que obtuvimos la llave, volvemos a hablar con Prias, le damos quest, y ahora nos dice que volvamos a hablar con Moretti, bueno aquí estamos con Juan Moretti, salida este de Gluvio, ahí sigue, Duality matando, develando, le damos quest, y nos tenemos que ir a hablar con Master Racer, ahora vamos con Master Racer, y listo, ahora para el cambio, acuérdense que tienen que ser nivel 20, ahora vamos con Grand Master Racer, le damos List of Information about First Class Transfer, Eagle Scout, y Change Profession to an Eagle Scout, y espero que les haya servido este video, cuídense suerte, chau chau.